El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba y en ese pueblo de Isla Mijaila desde temprano sonriendo le dijo a Juan Por ser el día de tu santo al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la fusión Te lo diré por lo claro que le recelo a Simón Ni doy permiso que bailes ni le hagas mucho calor Adiós chatito ya vuelvo le dijo ya pa' salir Me voy con unas amigas ya que tu no quieres ir Oye Micaela que te hablo no vayas a esa reunión Está enfrentándome el diablo de echarme al plato a Simón Se fue Micaela primero, se puso luego a bailar Llevando de compañero al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita, vuela parece panteón Donde ha de estar Micaelita con su querido Simón El 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don María, no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Música Y el don Mónico de luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gavino Pérez decía muy macizo en sus razones Música Yo también muero en la raya, no soy cría de corredones Música Isidro Pérez le dijo déjala ya por la paz Música Pues así nos convendría si a por Dios no digo más Música Música Cabino Pérez decía nos pegaron a la mala Música Si hubieran hablado el derecho otro gallo les cantará Música Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Música María no para el oriente como pintando una cruz Música Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Música Dile al padre de los Pérez que aquí termino su vida Música Música Como un rayo luminoso surgió mandado del cielo A coronarse de gloria vino el caballo canelo Música De los saltos de Jalisco salió marcando su paso Música Con cuatro pez uñas de oro y sus alas de pedazo Música Venía marcado en su estrella Música 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 que en sus carreras se gana la admiración de la gente. En México surge un reto del Chemen desde el Jujío, va a correr con otra dama del otro lado del río. Justo Fernández contesta el reto de dicha dama, para que corra el canelo con la prietita tejana. Ya en la pista los caballos se vieron cosas muy raras, corrió la prieta delante hasta las trescientas varas. Aquí la prieta perdió, ya se acabó este corrido. Y el canelo sigue siendo en carreras preferidos. Voy a cantar un corrido, perdónenme los dolientes. Diré lo que ha sucedido, entre dos hombres valientes, en las calles de Rivera, gran ciudad de Aguascalientes. Tomás Martín fue valiente, Abel Campos ya ni hablar. Tenían sus cuentas pendientes, y las tenían que arreglar. Se sabía que al encontrarse, los dos se iban a matar. Lo dicho ya era un hecho, todo el pueblo lo sabía. El día primero de octubre, la muerte los becería. Los dos gallos se encontraron, como a las nueve del día. Abel disparó primero, porque ella estaba impaciente. Tomás Contesto certero, le dio un balazo en la frente. Allí quedaron tirados, al público de la gente. Abel estaba confiado, que iba a matar a Tomás. Traiba un amparo guardado, pa' no dejarse agarrar. La muerte andaba a su lado, y no lo dejó escapar. Tomás Martín les decía, sé que me van a matar. El que se metá conmigo, no lo va a poder contar. Si me hablan como los hombres, también me lo he de llevar. Vuela, vuela, palomita, tan blanca como la nieve. Diles que esto sucedió, el año cincuenta y nueve. Diles que tarde o temprano, se paga lo que se debe. Año de mil ochocientos ochenta y dos, muy presente. Murió Valentín Mancera, que era un hombre muy valiente. Se ha dirigido al oficio, la desgraciada San Juana. Ay, qué dolor, que San Juana tan indrata. San Juana dijo a Virginia, que dices, lo entregaremos. Doscientos pesos nos dan, con esos nos mantendremos. Muy buenos días, mi señor, don Dionisio Catalán. Allí le tengo la prenda que buscaba de San Juan. Ay, qué dolor, que San Juan, no tan ingrata. Pues cómo tuvo valor, de cambiar oro por plata. Valentín, nació en San Juan, y en San Juan de Dios murió. Y se llamaba San Juan, y se llamaba San Juan, la infeliz que lo vendió. Ay, qué dolor, lo dirán por donde quieran. Vivan los hombres valientes, como Valentín Mancera. Volaron los pavos reales para la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez. Por una mujer que amaba, son las once de la noche, que Lucio estaba cenando. Cuando llegan sus amigos, imitándolo a un pandango. Su madre le aconsejaba, hijo de mi corazón, ese pandango no vaya. No llores, madre dorada, no me hagas sufrir. Tu llanto voy a bailar con la ingrata, que sabes que quiero tanto. Montaron en sus caballos, rumbo a la sierra mojada. Cuando llegaron al baile, y a su rival lo esperaba. Le invitaron unas copas, Lucio no quiso aceptar. Se hicieron ya de palabra, para salir a pelear. Tres puñaladas le dieron, por la espalda al corazón, como le dijo su madre. Cuídate de una traición, la infiel que Lucio quería, con otro pollo bailando, sabiéndote muy cerquita. Lucio estaba agonizando, adiós mujer adorada, adiós mi madre querida, por no atender tu consejo. Me quita un traidor la vida. Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria, yo te ofrendo una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, tu México te admira, y alaba tu valor. También brindo mi canto, para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. A ellos una rosa, a ti verdes laureles, para ceñir tus sienes, mi gran jefe del sur. Descansa en paz, bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Allá en la Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia, cubierta está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós celosa madre, adiós guautla Morelos, la que guarda en su seno al hijo que la amó. Adiós don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria, recibe blanca flor. Ay, 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 descansa en paz. Bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Ay, qué contentos hemos llegado a estos tiempos que ahora se ven. Nosotros somos los agraristas, varios amigos que ni lo creen. Ya no es el tiempo del porfirista, que antes lloraban por el patrón. Que lo encontraban, le dan la mano y le abrochaban el pantalón. Y si algún día el mayordomo se desgustaba con algún peón. Era porque otro andaba más cerca a los remaches del pantalón. Y el que tenía hijas bonitas, ahí se la daban de velado. O se granjeaban muy buena chamba, o cuando menos de rayado. El que tenía mujer bonita, no lo dejaban ni descansar. Los levantaban muy de mañana, como a los bueyes a trabajar. Ya me despido de mis amigos, ahí me dispensan la indiscreción. Tiempo amargos del porfirista, que aquí les canto en mi canción. Señores ponan cuidado lo que les voy a decir. Mataron a Elvira Ortiz en la ciudad de San Luis. José consiguió pistola prestada con un amigo. Voy a ver mi novia Elvira, que ha vacilado conmigo. Se lo encontró el padre de ella, amigo que anda buscando. Vengo a ver mi novia Elvira, que la sangre me anda ahogando. Le contestó el padre de ella, yo te quito esa agonía. José sacó su pistola y lo atravesó a media vía. José pasó para adentro, sin duda Elvira nos vamos. Si tienes nuevos amores, ahorita nos terminamos. Hay que esperanzas, José, que yo me vaya contigo. Otro hombre es el que yo quiero y ese ha de ser mi marido. José empuñó bien su daga y le traspasó el corazón. Su pobre madre, llorando, le fue echar su bendición. José salió para afuera, lo aprendió la policía. ¡Vamos! 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 Para saber a Escobedo. Válgame el santo niñito, válgame Jesús del muerto. Para saber escobedo, primero me lleva al muerto. ¡Vamos! 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 Los filueros circenses son tres veo pasar. ¡Vamos! Pero qué triste cantan esas abecillas. Van a Chihuahua y a llorar sobre parras donde descansa el General Francisco Villa. Llorando al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave, sin flor ninguna Solo hojas secas que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorgean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue él que no ha olvidado A su sepulcro su oración a murmurar Amigo fiel, vuelvo en dorado Grabo en su tumba, estoy presente general Canten jilgueros y se ensontlen sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villa Adiós, adiós, mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Que ahí en Parral descansa Villa En el regazo del lugar que tanto amó ¡Suscríbete al canal! 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 Orio Chaco 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 Orio Chaco